Está todo rayado Desgraciadamente No se ve bien por el sol El sol no me deja hacer buenas tomas Tenemos una iguanita, miren Adiós, bocho emblemático del parque botánico Este es un árbol de pata de elefante Una pata de elefante árbol Es de desierto, miren Nunca había visto una pata de elefante árbol Vamos Ya está otro Acá está otro, otro Está una rueda de destes Los destes Muy bonitos, destes Voy a descansar, mis queridos Descansar, mis queridos Vamos a descansar, vente Vamos a despedir el video del botánico Aquí en las hamacas Adiós Adiós